¡Hola a todos un día más al canal! Para los que no lo conocéis, me llamo Alba y en este canal encontré principalmente DIYs. Como podéis estar viendo, estoy subiendo un vídeo después de bastante tiempo y es que, para los que no lo sabéis, estoy en mi último año de carrera. El primer semestre fue una locura, tuve muchísimas entregas que disfruté mucho, pero no me dejaron tiempo para grabar y editar vídeos. En este segundo semestre, como solamente estoy haciendo el TFG, que es el trabajo de final de grado, espero tener más tiempo para subir vídeos y espero subir vídeos más a menudo. En el día de hoy vamos a hacer un chaleco de ganchillo. Como podéis haber visto en pasarela, en tiendas o por la calle misma, mucha gente lleva chalecos, esa es la tendencia. A mí personalmente me gusta mucho, así quería hacer mi propia versión. El chaleco es de ganchillo, es muy fácil de hacer, así que no me río más y empecemos con el vídeo. Para hacer el chaleco necesitaremos 30 cuadros de ganchillo. Como he usado estos cuadros en varias ocasiones y nunca os los he enseñado a hacer paso a paso, esta semana finalmente os subiré el tutorial. Una vez tengamos hechos los 30 cuadros, debemos colocarlos en el orden que veis en pantalla. Para que os ubiquéis un poco, la parte que os estoy enseñando es la espalda, los 6 cuadros de los lados son el delantero y estos 2 cuadros son para los hombros. Ahora os puede parecer un poco lío, pero ya veréis que es súper fácil de hacer. Una vez tengamos todos los cuadros del revés, los uniremos. En mi caso, me gusta juntar los cuadros cogiendo la penúltima hebra, la que os estoy mostrando en el vídeo, para que una vez unidos, por el derecho, quede un pequeño relieve. Si este relieve nos gusta, podéis unir los cuadros de otra forma. Ahora seguiremos uniendo entre sí todos los cuadros, primero en vertical y después en horizontal. Cuando tengamos todos los cuadros unidos entre sí, doblaremos la pieza, tal y como os muestro en el vídeo. Doblaremos por la mitad los dos cuadros de la espalda y los coseremos junto al delantero, formando así los hombros del chaleco. Para que la sisa quede redonda, haremos 3 líneas en pilones de 3 puntos altos hasta formar un triángulo. Primero hice la espalda para investigar cuál era la mejor opción y ahora os enseñaré a hacerlo en el delantero. Para hacerlo, anudaremos la lana entre los dos primeros pilones del cuadro del delantero y a continuación haremos 3 puntos altos en el vértice donde se unen los 3 cuadros. Para hacer un punto alto debemos coger hebra, pasar el ganchillo por el vértice, sacar la hebra, coger hebra y tirar del ganchillo hasta sacar 2, volver a coger hebra y sacar 2 más. Este punto os lo explicaré más detalladamente cuando suba el tutorial del cuadro de ganchillo. Una vez hayamos hecho los 3 puntos altos, haremos un punto deslizado en el cuadro del otro lado para sujetarlo. Ahora haremos 2 puntos cadeneta para llegar a la mitad del siguiente pilón. Haremos un punto deslizado, giraremos la pieza y seguiremos tejiendo por el otro lado. Haremos 2 puntos altos que juntamente con las 2 cadenetas harán un pilón de 3. Haremos 3 puntos altos en el siguiente agujero y haremos un punto deslizado para unir el pilón al cuadro. Estos pasos debemos repetirlos tantas veces como líneas queramos hacer. En mi caso decidí hacer una más. Hice 2 puntos cadeneta, 1 punto deslizado en la mitad del siguiente pilón, gire la pieza e hice 2 puntos altos que junto a la cadeneta hacía un pilón de 3 y 2 pilones de 3 puntos altos en el medio y en el último punto. Ahora seguramente os parece un poco lío pero os prometo que es mucho más fácil de lo que parece. Para terminar haremos el mismo triángulo en la otra sisa y si queréis para que el chaleco quede más bien terminado haremos un punto bajo por todo el alrededor. Como chaleco me gustó mucho decidí hacer 2 más, uno igual que el azul pero en color rosa y con una tira más de cuadros a cada lado para que se pueda cerrar con cremallera y otro de punto alto con una cremallera muy larga que da toda la vuelta al escote. Gracias por ver el video.